Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Donde y como están los actores de la serie de televisión Ansenkoy, que se transmitió en las pantallas TRT1 y atrajo gran atención ahora. Investigué un poco sobre un tema que podría interesarte. Aiku Tidelli, que dio vida al personaje de Niak, no participó en ningún proyecto después de la serie de televisión Ansenkoy. Aiku Tidelli actualmente solo juega en juegos. Cuando miramos la última mirada del guapo actor, vemos que su cabello se ha vuelto blanco. Nur Sakbukerotan, la novia de la serie, continúa su carrera actoral en el teatro. La señora Nur se ha vuelto aún más joven en los últimos años. Umut Aksoy, que además de actuar es actor de doblaje, no participó en ningún proyecto después de la serie de televisión Ansenkoy. Cuando comparamos las fotos, entendemos cuánto ha cambiado el cerebro de Umut. La actriz Ezgibaran, que intentó separar a Homer de Sere, no volvió a aparecer tras su matrimonio. Ezgibaran está guapo como siempre, a pesar del paso de los años. Ali Therman Ersoy, quien tuvo su primera experiencia actoral con la serie de televisión Ansenkoy, dio vida al personaje de Kouréi en la serie. El joven actor ahora interpreta el personaje de Volkan en la serie de televisión Emanet. El pasado ha hecho de Alit una persona madura. Goz de Gurkan, quien recibió grandes elogios de la audiencia con su personaje de Metap, fue vista por última vez en la serie Emanet. Goz de Gurkan no perdió nada de su belleza durante este período. El maestro actor Etil Epekdemir, quien es el lo que es de la serie, interpretó el personaje de Osman en la serie Emanet. Lamentablemente, el famoso actor falleció el 31 de enero de 2021. La famosa actriz Fatme Karamfil participó en muchos proyectos después de la serie de televisión Ansenkoy. La querida actriz interpretó recientemente al personaje de Niloufer en la serie de televisión Nadie lo sabe. Aquí está la última versión de Fatme Karamfil. Berna Ukaleler, quien ganó gran fama con el personaje de Leila, recientemente tomó un papel en la película School of Fame. La señora Berna sorprende a la audiencia como siempre. Dirja Kurtulú Soktar interpretó al personaje de Gift en la serie de televisión Ansenkoy. Después de que la serie terminó con actores experimentados, asumió un papel en la serie de televisión Yemin, que se transmitió en las pantallas de Canal 7. Dirja Anma ha cambiado mucho a lo largo de los años. Azal Suba, que se hizo un nombre con el personaje de Sere, participó en muchos grandes proyectos después de que terminó la serie. Azal Suba logró mantener pura su belleza. Erken Merik, quien dio vida al personaje de Omer, ganó gran fama con el papel de Azal Suba. Sin embargo, Erken Merik no pudo llevar este éxito a los próximos proyectos. El guapo actor recientemente interpretó un papel secundario en la serie Warrior. Vemos que hay una diferencia entre la forma antigua de Erken Merik y su estado actual. ¿A cuál de los jugadores de Unamate le llamó la atención esta maravillosa palabra? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.